¡Muy buenas jefes del BING! ¿Qué tal? Estamos en abril de 2022 y eso significa que como Autodesk va siempre una versión por el futuro acaban de sacar la versión 2023 de Revit así que hoy quiero que te vengas conmigo a curiosear un poco y ver lo que han sacado de nuevas. Yo no lo he abierto todavía para que esto sea realmente un primeras impresiones y poder ver lo que trae contigo, así que vamos a por ello. Lo primero han cambiado el logo. Entonces nosotros tradicionalmente teníamos este de aquí y han puesto un logo que parece pues como una especie de botoncito, o sea en ese sentido agradezco poder diferenciarlos del resto. Yo normalmente lo tengo aquí en la barra de herramientas y de hecho lo voy a añadir ya y me aparece aquí. Y aquí normalmente yo tengo los otros Revit con otros iconos que ahora mismo como los he borrado porque he estado limpiando el escritorio pues han desaparecido. Una vez visto esto vamos a abrir Revit directamente. Yo lo he abierto con un modelo que utilizamos en especialista 3D para formación de arquitectura y ya de primera se me llama la atención esto de aquí que voy a ir viendo la página de Autodesk para ver qué dice. Voy a poner esto por aquí. Este no tiene esto en azul. Voy a ver si metiéndolo el alzado norte en un plano. Nuevo plano. Me aparece en azul. Pues sí, parece que efectivamente me está indicando ya directamente lo que está en plano o no. Lo cual es una mejora significativa puesto que normalmente teníamos que andar haciendo un separador de tipos de vistas, etcétera, simplemente para ver si algo estaba o no en plano para organizarlo así. ¿Lo seguiré organizando así? Probablemente, pero es una es una cosa chula Autodesk. Cositas que dicen de Views on Sheets. Eso es lo primero que he visto así de primeras. Al parecer han cambiado bastante las tablas de planificación. Así que voy a hacer una nueva tabla de planificación para ver si esto es verdad. Y vamos a ampliar esto. Me gustaría ver si trae lo de los muros por nivel. Sería maravilloso. Anda, veo que hay una tabla de planificación de niveles. Voy a hacer una de muros y voy a ver si me trae los niveles. Habría sido bonito, ¿verdad? Pero me parece a mí que no. Es que eso, eso lo van a dejar para 2025. Voy a coger un muro. Sería bonito que hubieran dicho restricción de base como en las tablas de planificación. Vamos a hacer uno de muros de nueva construcción. Vamos a ver si está restricción de base. ¡Gracias Autodesk! O sea, por fin han añadido los niveles a los que están asociados. Genial. Y podemos ir añadiendo algunas cositas. Bueno, este es un archivo de 3D, por lo tanto tiene mucho más información. Estos parámetros de exportar IFC, exportar IFC como, exportar tipo IFC, exportar tipo IFC como, estoy segura de que no estaban antes de la versión de Revit 2023, no estaban al menos en este archivo. Entonces yo creo que esto es algo nuevo. Vamos a ver qué tal. Tenemos familia, familia de tipo, algunos siguen siendo exactamente los mismos, pero estos son nuevos, los parámetros de IFC. Bueno, son nuevos viejos, debo decir. ¿Por qué digo que son nuevos viejos? Pues porque esto hubo una época en el que Autodesk traía ciertos parámetros de exportar IFC, etcétera, etcétera, por defecto. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que se empezó a quejar la gente de que esos parámetros no estaban arreglados por ningún tipo de normativa, etcétera, etcétera. Y Revit los quitó, pero la verdad es que venían bien. Yo no sé por qué los quitó y ahora al parecer los han vuelto a incorporar. Vamos a ver un poco cómo funciona esto, cómo funcionan las tablets. Tienen un poquito la misma pinta de siempre, pero ya veo que por defecto trae estas cosas por tipo y viene si queremos exportar sí o no en la instancia, es decir, en objeto. También habría sido bonito que incorporaran el IDE. A ver, a ver si trae el IDE. Ya, cosas que creo que hemos pedido la comunidad. No, esto no lo tienen. Bueno, lo seguiremos haciendo con Dynamo, está bien. Entonces, aquí te viene la restricción de base, que eso está genial, la anchura, anchura inferior y luego esto de exportar IFC, que sí, no o por tipo, y exportar IFC como. Esto me parece interesante. Amigo, me gusta, me gusta, me gusta este diálogo. Creo que Viero lo cotillará más que yo, seguramente, pero al parecer te hace una correspondencia entre las categorías o la categoría de Revit y lo que tú lo quieres exportar como IFC, ¿no? Entonces, si busco Wall, pues aquí tengo IFC Wall y yo podría decirle, oye, y además esto es una partición o es un Solid Wall, es un estándar, que esto está hecho según el esquema de IFC 4. Si pongo IFC 2x2, me viene otro estilo de esquema. Esto me parece muy interesante, sobre todo por esa parte Open BIM que cada vez se escucha más en el mercado, pues es una forma de dar respuesta, ¿no? Y luego esto de exportar tipo IFC como, o sea, que una cosa entiendo que será de instancia y otra cosa será del tipo. O sea, que uno pondremos como Element Type y otro tal vez tenemos que ponerlo de otra forma. De todas formas, aquí tiene cómo se asignan entidades IFC para ver esta nueva parte. Interesante. Aquí ya tenemos las notas de la versión. Mejoras, problemas resueltos, etcétera. Mejoras de rendimiento. Sí, la verdad que sí que veo que se va bastante rápido. Se ha activado la opción de corte en vistas para mobiliario y sistemas de mobiliario, equipos especializados y abaratos sanitarios. Interesante. Mira, mira todo lo que hay de Dynamo. Vale, esto hay que, esto hay que cotillarlo. Esto son primeras impresiones, así que es posible que no siga el, digamos, la estructura de manual que debería seguir. Si esto fuera un vídeo de Revit 2023, todo correcto, que trae, que no trae. Voy a ir al puro interés de alguien que está trabajando, pues en mi caso, en implementación, con proyectos bastante grandes, con programación, temas de obra también, que lo del IFC me interesa bastante. Y la parte de electricidad también, circuitos eléctricos. Vale, esto a Patricia le interesará bastante. Vale, parece que también ha cambiado bastante los suelos. Y en IFC, esto es lo que te estaba diciendo, en IFC han metido bastante trabajo. Parámetros integrados para exportar IFC. La posición de las vías de exportar IFC. Información de la zona hora y encabezado de archivos IFC. Se ha corregido el valor del parámetro git de IFC al exportar. Si el valor utilizado era diferente del valor establecido para el elemento. Esto sirve mucho para la trazabilidad con otros softwares, tales como son Syncro, vale, que no sean de la casa de Autodesk. Me gusta lo del conjunto de propiedades, aunque eso ya lo hacía antes. Vale, bastante de IFC, bastante de Dynamo. Intenta mejorar también las vinculaciones con otros archivos o con otros formatos. Me gusta lo de Rhino, con lo de Rhino Inside Revit también. Parece que tiene bastante futuro. De MEP es que parece que está escrito por otra persona, de verdad. Lo de los parámetros, lo de los parámetros me llama mucha atención. Voy a ver qué pasa si cambio esto primero. Y esto evidentemente lo cambiaría a Wall. Le preguntaría a Viero si esto es correcto. Si me cambia solo un elemento, lo lógico sería que aquí yo estuviera agrupando por tipo, que no he metido en el campo de tipo, familia y tipo, y que lo agrupara por tipo para cambiar esto del IFC. Basificar por familia y tipo, y quito cargada ejemplar. Y aquí está puesto por tipo, y lo pondría aquí como Wall. IFC Wall, aceptar. Y todos los que fueran Mamparas, Despachos 1, no sé qué tal, serían de este tipo. Bien, más cosas que parece que así leyendo me han interesado bastante, está en la parte de gestionar. Y es que aquí han metido una cosa que se llama servicio de parámetros, que es algo nuevo. Al parecer, esto está en una versión preliminar, es decir, como que está en un poco de testeo. Actualmente no tiene acceso al servicio de parámetros. Póngase en contacto con el administrador de cuentas. Vale, o sea que solamente lo están pudiendo cotillar algunas personas en concreto. Es muy mal. Ni gozo ni un pozo. Ahora mismo solo puedes meter una colección de parámetros. O sea que esto lo van a tener un poquito de prueba. Pues no lo podemos probar ahora mismo. Una pena porque a mí era de lo que más me interesaba esta parte nueva. Bueno, pues en cuanto a tablas, más o menos lo veo todo bastante similar, excepto estos parámetros nuevos. Y luego dicen que también han añadido una opción de meter el tema de formato condicional y decir, oye, si exportar IFC es igual a no, entonces ponte rojo. O sea, directamente aquí introducir varias opciones para que directamente esto se colore. Cada vez en este caso se va pareciendo Autodesk más a Excel, pero como todos los programas, ¿no? Al final se trata de manejar datos y ponerse lo cómodo a las personas. En ese sentido, esto la verdad que va estando cada vez mejor. Otra cosa que han añadido al parecer es la opción de filtrar, es decir, trabajando con la información, de filtrar las vistas. Voy a darle VG. Muros, restricción, base, aceptar, aceptar. Y esto lo podemos poner, vamos a ponerlo de color Inez. Y la verdad que esto está bien, el hecho de poder chequear tan rápido los modelos, porque esto parece una tontería, pero antes, al no poderse hacer, pues nos quitaba la opción de ver que las cosas estaban bien modeladas. Directamente que esto está todo unido al muro correcto, al nivel correcto, perdón. Así que esa actualización nueva, la verdad que me gusta. ¿Qué más tenemos por aquí? Que al parecer va a ser más fácil también trabajar en el plano, y también el hecho de restringir o de medir en 3D. Mostrar restricciones. Aquí no veo gran cosa. Aquí, medir entre dos referencias. Si quiero medir entre aquí y aquí, ahora puedo hacerlo y me sale ahí una medida de 1,50, lo cual creo que está bastante bien para poder revisar los modelos. ¿Y qué más? Que en teoría puedo trabajar... Vale, en teoría esto está mejorado. Bien, el hecho de poder seleccionar planos en 3D y trabajar sobre ellos. Y luego ya hay cosas, lo de Parameter Services no lo puedo ver, porque de momento no me dejan entrar. Y yo me voy a pasar directamente a Dynamo, la verdad. Me apetece cotillarlo. Creo que habrá 788.000 vídeos de Revit 2023, no sé qué. ¿Pero en cuántos de esos vídeos va a haber una persona tan friki de Dynamo y de la programación cotillando esto, eh? ¿No sabes en cuántos? ¿Piensas que va a haber pocos? Pues si piensas que va a haber pocos, suscríbete por aquí para mantenerte al día de todas estas actualizaciones y seré el primero en enterarte de estas cositas. ¿Vale? Te dejo por aquí el enlace. Let's go! Vale, nueva función de autocompletar. A ver si por fin se puede ver bien lo que estamos escribiendo y hemos recuperado esa parte buena del Dynamo 1.3. Vale, para empezar con Dynamo, conceptos básicos... Esta pantalla de primera se ve exactamente igual que siempre. Voy a darle nuevo. De aspecto parece que ha cambiado la cosa. ¿Vale? De aspecto lo han puesto con el fondo negro y varía un poquito, digamos, en Dynamo. Directamente voy a ver qué me dice autodes de esto en su foro. Parece que también han cambiado de Dynamo normal. Vale, lo primero más evidente es el look que tiene, pero voy a probar una prueba del algodón. Element Type. Para ver si ha mejorado esto realmente. No aparece Element Type, sigue escribiendo nada. Element.type. Element.element.type. O sea, esto no lo han arreglado. Dicen que han arreglado el buscador, pero realmente sigue sin ser intuitivo. O sea, sigues teniendo que escribir todo prácticamente igual para que te encuentren las cosas. A ver si lo corrigen para... No sé, para el año 2078. Vamos a hacer alguna cosita con ello para ver si ha cambiado el leasing o alguna de las cosas fundamentales. Y poderoslo comentar. Creo que esto lo tengo en inglés, así que aria, marca, por ejemplo. Ah, está gracioso que se salen rojos y te falta por completar. Vale, eso está gracioso. Veo que el leasing lo tengo en auto. Me sale vacío. Creo que estoy en español. Aria y marca. Y si cambio el leasing en encaje a producto cartesiano, pues me sale todos. Vale, eso sigue funcionando bien, funcionando igual. Voy a ver si han cambiado algo en la selección de elementos. Mira, selection. A ver si tiene más opciones. Esta de element classes no me suena que lo tuvieran antes. Esto ya lo tenían en las versiones anteriores, vale. Simplemente estoy echando un vistazo rápido. Voy a usar los grupos. Crear grupo. Ah, bueno, pues visualmente está bien. Visualmente esto está majo el hecho de poder poner. Pues aquí hacemos, no sé qué. El tipo de detalle se podía cambiar antes. Presentación de nodo de limpieza. Vale, lo deja como compacto. Como si no tuviera nada en preview, ¿no? Bueno, está bien para que quede como más ordenado. Vale. Ah, y esto me gusta. La verdad que esto está bien. Esto está bien para simplificar cositas que hacemos todo el rato. El hecho de tener aquí una flechita que podemos hacerlo más pequeño. Está bien, pero parece que están enfocando mucho en lo visual y muy poquito en las cosas prácticas como las que he buscado de que se busque más fácil o cosas así, ¿no? Una cosa que sí que me gusta mucho es el hecho de... ¿Podré crear un grupo dentro de otro grupo? Parece que no me deja. En la muestra que tenía Dynamo ponía que sí, que se podían hacer grupos de grupos. A mí ahora mismo no me deja. Si tú consigues hacerlo... Ah, mira. Ahora sí. Tengo que meter en separado. Amigo. Pues esto me gusta bastante para el orden de los... de los Dynamos. Esto creo que está muy bien, pero ya veis como lo tengo que insertar ahí. Voy a coger esto de nuevo. On Elements of Category. Lo voy a copiar. Voy a coger las habitaciones, por ejemplo. Y... Periódica. La ejecución periódica se desactiva si su gráfico no tiene nodos que la admitan. Esto de la ejecución periódica parece como un loop o algo así que voy a tener que investigar. Ajá. Por aquí sí paso por encima. Justo en el centro. Y le doy a más, me sale o bien esto. Parece que es una especie de chincheta. Pero me sigue dejando bloquear y desbloquear, así que... No sé muy bien qué quiere decir esta chincheta. Ah, que se queda quieto. Se queda quieto desde el principio. Bueno, de nuevo, el elemento visual. Vale, está bien para no tener tanto desorden. No sé cómo quitarla, la verdad, esa chincheta luego. Desbloquear cable. Botón derecho, desbloquear cable. O le puedo dar al ojito, me sale un watch. En medio. Está bien este watch, aunque... Voy a ver si lo puedo quitar. Suprimir. Si lo suprimo, tengo que volver a unir. Y si pongo aquí element type así, no me sugiere nada. Yo sigo obsesionada con el buscador. Bueno, este Dynamo lo voy a tener que investigar mucho mejor. Estaba mirando simplemente si tenía algunas cositas que siempre hacen falta de las... De los strings. Pero veo que no. Y que seguramente lo sigamos haciendo con... Con Python, ciertas cosas. Seguro que aquí tiene mucha cancha autodesk para avanzar. Así que... Probablemente veamos mejoras pronto, ya que este Dynamo promete ser más rápido y eficaz. Generative Design ya viene instalado por defecto. Que son cositas que tengo yo instaladas ya. Si te está pareciendo interesante este view, primeras impresiones, etcétera, etcétera, te pediría que me dejaras en los comentarios un emoji con un corazón rojo. En plan, si me ha gustado. Si te gustaría que cuando salgan estas cosas hagamos estos comentarios en Especialista 3D. Una última cosa que me ha parecido interesante, ya que estoy aquí cotilleando, curioseando, etcétera, es esta opción de cambiar directamente los planos en las vistas o las vistas en los planos. Que si selecciono aquí una vista, directamente puedo seleccionar aquí otra y cambiarla. Esto me gusta. Vale, esto me gusta porque lo hace bastante cómodo y creo que está basado en el centro de la vista para poder modificar una y otra. Evidentemente tiene las mismas restricciones en cualquier cosa. Es decir, si ya está puesto algo en un plano, no lo puedes introducir. Y parece ser que solamente me deja meter en este caso... No, tiene todo tipo de planos. También puedo poner de planta. Vale. Fenomenal. Pues esta ha sido un poco una revisión rápida de lo que a mí más me ha interesado o donde yo más he querido cotillar dentro de esta nueva versión de Revit 2023. Cuéntame en los comentarios si tú has encontrado algo que te haya resultado a ti especialmente interesante y que no haya mencionado en este vídeo porque no lo he visto. Evidentemente sus primeras impresiones. Y recuerda, si te gustan este tipo de vídeos, dejar un emoji con un corazoncito debajo. A ti no te cuesta nada y al algoritmo le encanta para compartir este vídeo con más gente. Y si te ha gustado este vídeo te dejo por aquí otro vídeo que seguramente te interese y por supuesto te puedes suscribir. Un saludo especialista. Chao, chao. Chao, chao.